¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Seguimos con el ritmo contagioso de nuestra banda invitada Demolition Ay, 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 como lo mueve Ay, 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 como lo mueve Esa negrita que tiene Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba que tumba Olobo bobo Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba que tumba Olobo bobo Ella tiene un tumatumba rico y sensual Que cintura mueve cadera Una gracia espiritual Esa negrita que bien lo menea Impresionante, excitante El caché que tiene es al menearte Sabrosura, sexy figura Este ritmo impone locura Baila, baila, palau y de frente Dance to the rhythm, no demente a la gente Move your body, hello, digo hola Mueve cintura como caje bola Life Motorola, internacional Que estilo el de ella, fenomenal Viernes, sábado, domingo, hasta el jueves Tu goza, yo gozo, ay, como lo mueve Ay, 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 como lo mueve Ay, 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 como lo mueve Esta negrita que tiene Tumba que tumba, tumba que tumba Tumba que tumba Olobo bobo Tumba que tumba Tumba que tumba Olobo bobo Déjalo ahí Que está rico Déjalo ahí Que está bueno Déjalo ahí Que está rico Que está bueno Déjalo ahí Que está rico Déjalo ahí Que está bueno Déjalo ahí Que está rico Que está bueno Ay, como lo mueve Ay, cómo lo mueves tú Ay, 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 cómo lo mueves Sale y gritar te quieres Me gustan las mujeres que saben disfrutar El ambiente, sudar y gozar Eso mami, no lo dejes de menear Mueve ese cuerpo para yo entonizar mi visión hacia ti Quiero verte a todo color a mi lado Tenerte, wow, cómo lo mueves tú Me gustas tú, me encantas tú Mujer, te digo una cosa ¿Qué cosa? Eres maravillosa You move to the beat like fame Fama, you go girl, play your game Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro Tengo un paso para ti Voy pa' adentro a gozar, a la pista de baile Vamos allá, ahí te espero, mami, caile Sin parar, no lo dejes de menear Eso mami, no lo dejes de menear Sin parar, sin parar, no lo dejes de menear Eso mami, no lo dejes de menear Ay, cómo lo mueves tú Ay, 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 cómo lo mueves Ay, cómo lo mueves tú Ay, 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 cómo lo mueves Hay el gritar que quiere Tumba, 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 tumba Suavecito Qué bonito Un aplauso para Demolition Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales